Música Hola chavales, muy buenísimas tardes, bienvenidos un día más a nuestro pedazo de mega super canal aquí al canal de Lord Sacram Bueno chicos que tal estáis, espero que divinos de la muerte Bueno chicos tenemos hoy un vídeo un poquito especial, vamos a jugar con un Sacramillo Mayor Que tiene tu título de tal en Discord Vamos a jugar con nuestro compañero Jonathan que aparte tiene un canal de Youtube que os lo dejo aquí en la descripción Para que os paséis por allí, le dejéis un buen like y hombre, y suscribiros para bueno apoyar un poquito a esta pedazo de comunidad Jonathan si quieres di algún saludo, di hola, que tal estás, tal, 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 eso ya lo dejo a tu elección Vale, pues como estáis, ¿estás muy bien? Pensaba que me ibas a saludar yo digo, pensaba que con lo de ir a decir, vale, pues ya está Bueno, pues nada chicos, el objetivo del vídeo de hoy es probar la nueva estelar de Tik Vale, que como podéis ver yo y Tik no nos llevamos muy bien, o sea, es único brawler que lo tengo a 180 copas, más o menos Vale, yo lo llamo el brawler de plastelina porque una Piper con dos golpecitos te la tumba o hasta incluso una Piper con cuatro o cinco fichas estelares en supervivencia te la zumban de un golpe O sea, Tik necesita siempre el apoyo de un tanque detrás para que le apoye, vale Básicamente, vamos a hablar de su nueva estelar, vale, que el tiempo de recarga de Tik es un 15% más corto, vale Esto para, ¿para qué? Básicamente es para zonear, para zonear mucho más rápido, vale Y poder, digamos, mantener la zona, vale Ahora probaremos a Tik, porque para mi opinión, el mejor mapa donde jugar a Tik es en supervivencia Duo y castillos de ladrillo Para mí es un mapa que funciona bastante bien Vale, entonces, vamos aquí a probarlo con nuestro compañero Jonathan ¿Tú, Jonathan, a cuántas copas tienes a Tik? O sea, lo tengo a 533 copas ¿Veis? Aquí Jonathan ha demostrado que a Tik en castillos de supervivencia se le puede subir perfectamente, vale Vamos a comprar la tienda, que tenemos aquí dos cositas para comprar gratis Y vamos a darle caña, ¿te parece, Jonathan? Venga, objetivo, chicos, probar la estelar para ver cómo funciona Ver, perdón, ese nivel de recarga que es mucho más rápido Y evidentemente ganar alguna copilla Que eso, pues bueno, es el objetivo creo que de siempre, ¿no? Sí, siempre viene bien Vamos a ir con una Shelly, con la estelar nueva de curación Dale, ¿listo, Jonathan? Vale Y creo que podremos hacer un papel bastante bueno, ¿vale? Yo me dedicaré a ir detrás de Shelly, marcando un poquito la zona, ¿vale? Recordad, chicos, que a Tik no es bueno atacar con el automático ¿Vale? Porque no fallarás más que una escopeta de feria Vale, ahí tenemos ahí dos ¿Veis cómo Tik siempre tiene que atacar de lejos? ¿Veis? Yo veo que recarga mucho más rápido Mira, ¿veis? Ahí lo tenemos Mucho más rápido Coges tu ficha, vamos para arriba Mira, ahí tenemos una Shelly Eso es, eso es, eso es Madre mía, como tienes... Tú vas a ser mía, vas a ser mía Muy bien Mira, o sea, tiene mucha distancia Vamos a zonar ahí al Bob para que no pase Y al Barley Cuidado que estamos entre dos equipos, ¿eh? Deberíamos movernos por aquí Vale, nos viene un primo y un Bull también Estamos rodeados, ¿eh? Vale, mira si puedes subir tú Voy a intentar subir Vale Ya que estoy Me he cagado al primo, pero... Sube, sube para arriba, ¿eh? Sube para arriba que si no te van a intentar A ver, Tik, habéis visto, chicos, que es como la mantequilla, ¿eh? Vale, vale, vamos a intentar zonar por aquí Para que el Bob no suba Vale, tengo la ulti Vale, perfecto Vale, la he podido soltar Te va a ayudar un poquito Por lo menos creo que te va a ayudar un poquito Sí, me he dado un poquito a zonar el Bob Vale, salga con 7 segundos No subas más porque no vas a poder subir más A este bot lo tienes que cargar Porque van a por nosotros Creo que hayan hecho team entre los dos equipos Sí Y van a por nosotros Madre mía, me acaban de reventar aquí Entre dos equipos No Vale Vale, a ver A ver Chicos, esto es lo de siempre O sea, es complicado O sea, la primera partida siempre es un poquito más complicado Vale, vamos a darle otra vez No pasa nada, chicos No pasa nada O sea, esto pasa O sea, realmente cuando dos equipos Van contra ti Por muchos brawlers que lleves fuertes No vas a poder hacer nada Vale, hemos caído en mala posición Exactamente Desde el principio, además O sea, nos han zoneado dos equipos Que en vez de matarse entre ellos Han venido a por nosotros Han hecho team entre ellos Por así decirlo Y evidentemente Y evidentemente Campeamos un poquito Campeamos un poquito, ¿no? Campeamos un poquito o qué Sí, sí O sea, hay que aguantar un poquito aquí en este mapa Exacto A ver tipo Esto es lo que comentábamos siempre en todos los vídeos del maestro del camper El 70% de supervivencia es campear O sea, esto es así Esto funciona así ¿Vale? Madre mía ¿Ves? Aquí ha pasado lo mismo Pero no a nosotros Se han reventado entre ellos Exactamente Han cogido un equipo ¿Dónde están? Estos estarán por... Están aquí Están aquí Vamos a intentar zonearlos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Este dais no sale vivo Ese dais no sale vivo, ¿eh? Ostras Tiene un tarry Viene a por mí, ¿eh? Viene a por mí Va Dios No lo estoy dando, ¿eh? Vale Deberías alejarte porque el bull va a salir Sí Efectivamente Yo salgo con 3 segundos Vale, esto tiene que ser partida Sí, sí Eh... Soler me da el bull Perfecto Vale, pues ya está Pues victoria Pues bien, chicos A ver 9 copitas No está mal 9 copitas Ahora tengo las copas bastante bajas, ¿eh? No está... No está nada mal Vamos a darle otra partidita más, ¿vale? Y con esto, chicos Pues bueno Cerraremos un poquito la prueba De la nueva esterar Que sí que es verdad Que se zonea mucho más rápido ¿Vale? Que lo podéis ver Vale, pero es principal Ir con Con un compañero Que te defienda Porque Tik Como hemos dicho muchas veces Pues es plastelina, ¿no? Tik es plastelina Y no hay más Y el cuerpo a cuerpo Y el cuerpo a cuerpo Hasta con un crow Te destroza Exactamente Uh, tiene una Piper Vale, tiene una Piper Vamos a intentar ahí zonear Esas son malas noticias, ¿eh? Bueno, vamos a intentar zonear Como tengo más... Mira, mira, mira La Piper Tío de... De la plastelina, tío Vale, vamos a seguir Nos hemos llevado la caja Vamos para arriba Cuidado, cuidado, cuidado El león casi me deletea Nos va a intentar Nos va a intentar Cuidado, cuidado Que es nuestro Cuidado, que es nuestro Ese es nuestro Se acaba de pirar Normal Yo también me hubiera pirado, ¿sabes? Está al otro lado ahora mismo El león Se acaba de ver Se ha cagado la Piper Vale, mira Buena, buena Vamos a ver Vale, vale Vamos a aguantar un poquito Que no estamos en... Nos van a rodear dos equipos aquí, ¿eh? Vamos por aquí, vamos por aquí Va Si no, no... Quedan 10 personas aún, ¿eh? Vale, aquí hay un león Vale Es el león que te has cargado, ¿no? Sí Perfección Tengo ulti, ¿eh? Vale, perfecto ¿Vamos a por la Piper o qué? Vale, vamos a por la Piper Vamos Perfecto Nos la cargamos Vale, sube para arriba Vale A ver, ¿el león dónde está? El león tiene que estar en algún sitio Vale, voy a intentar... Está por la esquina, seguramente Eso es Me he creado la Jessie Estupendo Ahora quedan cuatro equipos O quedan tres, perdón El león está aquí arriba Aquí hay uno campeando Va Vamos a por él Perfecto Vale, el mío va a salir por aquí Me ha cagado ¡Qué buen salto! ¡Qué buen salto! Sí, sí Esperad un segundo ¡Aprétale tú! ¡Eso es! ¡Pues toma! ¡Eso es! GG 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 Pues nada, chicos Aquí veis que realmente Vale, vamos a ver la primera partida Que es porque hemos salido en mala posición O sea, este mapa en dúo A Tik se le sube bastante rápido Así que es verdad que Yo estoy a copas bajas Pero bueno El compañero Jonathan está en 500 y pico copas 600 casi copas Con lo cual Más o menos Nos debían haber juntado con A ver, con gente más o menos De nivel un poco elevado Como veis Tenemos ahí La última partida Teníamos un Un león A 500 copas Un bull a 600 Otro león a 600 Yo que estaba a 190 O sea Como veis Salvo yo Que estaban a 190 copas El resto de jugadores Estaban en niveles altos Con más de 500 copas Con lo cual No es cuestión de copas ¿Vale? Es cuestión de que la gente Con este tipo de sistema de juego Con un buen tanque ¿Vale? Y con un tick de fondo Zoneando con la nueva estelar Pues se hace un buen papel ¿Vale? Así que nada chicos Os recomiendo Encarecidamente Este tipo de combo En este mapa Y sin nada más chicos Espero vuestros comentarios Como hemos comentado al principio del vídeo Pasaros por el canal de Jonathan Suscribiros al canal Y darle Activar la campanita Para ver también sus vídeos Que tienen muy buena calidad Y sin nada más chicos Como siempre os digo No os perdáis Que nos vemos En el próximo vídeo Aquí del canal de Tito Sacram Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!